Muy buenas PsychoThinker, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que antes de comenzar tengo que pedirte disculpas porque es un vídeo que no me he preparado, no tengo un guión como tal. Lo estoy haciendo sin guión, he puesto la cámara, he puesto el micro y a grabar. Es un vídeo que la verdad lo voy a grabar y si me convence lo subiré y supongo que si lo estás viendo ahora es porque me ha convencido el resultado. Pero es un vídeo que me he pensado en hacerlo por varios motivos. En primer lugar porque a lo mejor no encaja del todo con el contenido del canal, con el tipo de contenido que subo al canal, pero creo que no por ello es menos importante. Estas semanas he estado subiendo un contenido relacionado con el análisis a los discursos de los candidatos que lo iré dejando por arriba. Suelen salir por aquí o por aquí. Muchas veces me equivoco cuando pongo la indicación. Y como digo, creo que es un motivo relevante el hacer este vídeo porque al hacer esos vídeos, al analizar a los candidatos y luego por supuesto al ir a trabajar en mi trabajo, en consulta de psicólogo, pues he estado pensando sobre ello, he estado pensando que hoy al final la política, lo que sucede en política, lo que sucede a nivel social, nos influye a todos. Nos influye a todos porque de alguna manera no deja de ser un factor muy importante a tener en cuenta. No deja de ser un factor importante a tener en cuenta cómo está la vida de la gente, cómo está la vida de la gente en sus trabajos, en sus barrios, en sus familias, en sus allegados. Y todo eso no deja de ser algo que a todos los candidatos políticos se les llena quizás la boca con un discurso, por así decirlo, relacionado con todos estos temas, con temas relevantes. Ya os he comentado en esos vídeos que siempre que se hace un discurso para ser lo más persuasivo posible, la mezcla de la emocionalidad y la racionalidad es la mejor combinación para ello. Y yo aquí no voy a entrar por supuesto en temas ideológicos. Creo que cada persona tiene su ideología y que siempre que nos dirijamos a la otra persona para hablar con respeto, tanto de tu parte hacia mí como si quieres dejarlo en un comentario y lees otro comentario que no te gusta, te puedas dirigir a esa persona con educación, con respeto. Eso es lo que me gustaría dentro de este canal, que nos podamos tratar con ese respeto y tener un buen trato independientemente de lo que piense cada uno. Pero, como digo, en todo esto no hay nada, en todos estos discursos que he podido analizar, en todos los debates que he podido analizar, nada que hable sobre, por ejemplo, la psicología. Sobre cómo plantean los candidatos a la presidencia paliar o al menos reducir algunos de los principales problemas que hay dentro de la salud mental en solo España. Solo España donde las cifras de ansiedad y de depresión cada vez son mayores. Yo aquí quizás estoy para hablar de lo que veo en consulta, de lo que más veo en consulta, que son problemas de ansiedad, problemas relacionados con el estado de ánimo, problemas relacionados con el estrés laboral, problemas relacionados con condiciones precarias de trabajo, que derivan en una situación, pues lógicamente, de impotencia, de ansiedad, de estrés, una situación que es insostenible de manejar. Y no se aportan herramientas para que estas personas puedan, pues bueno, gestionar esas situaciones. Todo lo contrario, cada vez las condiciones son peores. Cada vez las condiciones llevan a un límite a la persona que les lleva o bien a abandonar ese trabajo o bien a, bueno, situaciones de quizás despido, quizás de paro. Pero, situaciones que son insostenibles y que, lógicamente, eso es algo que afecta en su estado de ánimo, que afecta en su situación personal. Y fijaos, al final, con esto os estoy resumiendo de manera muy simplificada lo que yo veo en consulta. Los problemas mayoritarios, por así decirlo, que puedo ver en consulta. Obviamente, se ven más temáticas, veo temáticas relacionadas con la adolescencia, pero, aunque yo, por ejemplo, pueda ver adolescentes, lógicamente, esos adolescentes tienen unos padres, unos padres, unas madres, que tienen un trabajo o no lo tienen, y tienen unas variables importantes detrás, que influyen en esa familia, en ese contexto. Por lo tanto, me parece fundamental tener esto en cuenta. ¿Qué se va a hacer? Ahora que, bueno, nos toca mañana ir a votar, cada uno haga lo que considere, pero, ¿qué se va a hacer posteriormente? ¿Qué se va a hacer posteriormente para, pues, lógicamente, una situación como esta, gestionarla? Aprender a gestionarla o poner los mecanismos para gestionarla. Por ejemplo, solo en España, el Sistema Nacional de Salud Pública, para atender a una persona con algún tipo de problemática psicológica, es muy deficiente. No por los profesionales, por supuesto, todo lo contrario. Los profesionales que llegan a trabajar ahí son profesionales muy competentes. Han pasado por mucho, ya no solo por la carrera, por formaciones, por un examen de oposición, por muchísima formación para llegar ahí. Con, por supuesto, todo el deterioro que eso se genera. Porque, seguramente, si me estás escuchando, tú que eres estudiante de oposición al PIR, sabrás todo lo que has pasado. Todo lo que has pasado para llegar ahí. Para llegar ahí donde por fin estás. Y enhorabuena por ello. Porque hacemos falta, los psicólogos. Y, por supuesto, qué decir de las personas que te han acompañado en el proceso. Tu pareja, tus familiares, que están ahí y han estado contigo en el camino. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Salud Pública no es deficiente, por supuesto, por los profesionales. Todo lo contrario. Es, quizás, ineficiente por la falta de profesionales. Por, quizás, las demoras que hay para atender a una persona que está pasando una situación complicada. Que su estado de salud emocional, psicológica, necesita esa terapia. Y, bueno, pues a lo mejor tiene que tener una sesión y dentro de tres meses, cuatro meses, la siguiente. Y los psicólogos, por supuesto, que me estéis viendo, sabréis que trabajar en esas situaciones se vuelve complicado. Claro, se vuelve muy complicado trabajar con una persona a la que ves una vez cada meses. Y las sesiones, pues, bueno, la duración de media hora, una hora, aunque duren una hora, la ves cada mucho tiempo. Y por mucho que se trabaje, por mucho que se trabaje en esa sesión y con ciertas recomendaciones para seguir en casa. Y para trabajar más allá de ahí. El tratamiento se vuelve insostenible. Y muchas veces lo que se hace es incluso trabajar en grupo. Trabajar en sesiones grupales. Sesiones grupales a las que, por supuesto, no todo el mundo puede acceder. Porque, pues bueno, de nuevo, la situación, perdón, es insostenible. Faltan muchos recursos, faltan muchos profesionales. Y, bueno, creo que es algo a lo que atender y a tener en cuenta. Entonces, el por qué de este vídeo. Por qué hacer este vídeo un día antes de las elecciones, en esta jornada de reflexión, como la solemos llamar. Pues para que pensemos en ello. Lógicamente, hay muchos temas a tener en cuenta. Muchos temas por los que votamos. Y, oye, pues yo al final voy a hablar por lo que a mí me corresponde. Por lo que a mí me corresponde por mi profesión. Creo que, seguramente, cada persona pueda hacer un ejercicio similar con su profesión. Y, bueno, creo que es importante tener en cuenta esto. Tener en cuenta esto, sobre todo, cuando... Si tú lees esto... Si tú ves esto, perdón. He dicho, no sé por qué he dicho leer. Si tú ves esto, pues lo tengas en cuenta para mañana ir a votar. Para mañana ir a votar y tener en cuenta todo lo que afecta a tu situación personal. Y con todo lo que afecta a tu situación personal, votar al partido que tú consideres que más te representa por todo lo que ello implica. Por todo lo que quizás quiere conseguir. ¿Y cómo lo quiere conseguir? ¿Qué quieres que ese partido consiga? Para tu situación personal. Para tu situación personal y con lo que estás viviendo. No por lo que te está contando. No por el mensaje al que está apelando. Un mensaje puramente emocional, quizás, en muchos casos. Lo hemos visto en todos estos vídeos. Todos apelaban a la emoción, en mayor o menor medida. Todos. Pero creo que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿A qué hacen referencia? Para que, pues bueno, tú decidas lo que crees que va a ser lo mejor para ti. Y para acabar, sé que estamos cansados. Sé que todos estamos cansados de la situación. De lo que esto está implicando. Pero creo que cada uno tenemos algo que decir. Algo que poner en esa urna. Así que quiero animaros a que reflexionéis sobre ello. A que reflexionéis sobre lo que para ti, para vosotros en este caso, puede ser lo mejor. Lo mejor y lo más responsable, de nuevo, para ti. Ni para ellos, ni para mí. Para ti. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Ha sido un vídeo que, la verdad, si lo estás viendo, como he dicho antes, es porque me he decantado hacerlo. Me he decantado a decir, pues bueno, ha quedado bien. También, como veis, los psicólogos al final también tenemos dudas. También tenemos inseguridades a la hora de hacer algo. Si hacerlo, si no hacerlo. Y creo que reconocerlo es importante. Creo que reconocerlo es dar un paso más allá. Dar un paso a que, oye, no somos robots. No somos perfectos. Y por mucho que no sepamos la teoría, muchas veces la práctica es difícil, lógicamente. La vida es así. Así que nada, espero que te haya gustado. Como siempre, me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Me ayuda mucho saberlo. Y si consideras que este vídeo lo tiene que ver más gente, pues puedes compartirlo. Nos vemos en próximos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.